Ay, sos chimentero, ves que sos chimentero, querías contar eso, no tenés que contarlo, la Gaby Sabatini. Ay, Dios. Sí. Bueno. Ahí llegó, ahí llegó el matrimonio, un aplauso, hace el ingreso, Oriana Sabatini, el matrimonio de Ibala, en el Mercedes Benz Antiguo, año 53, van a bajar, a descender este maravilloso vehículo. No, bueno. No, ay, mis otros, tenés menos casamiento que el día crucebo. Mirá, ahí está, ahí viene Claudia Maradona, Claudia es quien lo organiza, ahí está. ¡Viva los novios! ¡Viva! Y a ver la novia. Ahí está, bueno, Claudia Maradona que la va a exportar. Claro, Claudia. Hay saludos a la Oris. Claro, yo la agarro, te digo, Guito, ¿eh? Acá hay gente. Ahí viene, gracias. Pablito Dittray, ¿quién va a ser? Mi pareja de todos los fines de semana con Brutus. Y está el dron, está el dron de la Nación Más también, tomando las imágenes de esta maravillosa. Ahí viene, mira, tiene velo. ¡Bravo, Oriana! ¡Bravo! Un aplauso a los novios. Ahí se acerca, ¿eh? ¡Uy, qué linda que está! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Un aplauso, Oriana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué mona! ¡Qué regia! ¡Qué divina mujer! Mirá cómo está, divina, con Dolce Cabana, con un collar estupendo. ¿Cómo estuvo la ceremonia, chicos? Divina, Oriana, estás espléndida, corazón. Hola, ¿cómo te va? Ahí está. Mirá cómo volás. Sos una novia de la Toscana, nena. ¡Qué maravilla! ¡Un beso, Paulo, por favor! ¡Un beso, un beso! ¡Ay, qué obediente! ¡Qué río! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una! Pero, te digo una cosa. La dama de honor es Claudia Marabona. Bien, Claudia, acercar el vestido. ¡Bravo, Claudia! ¡Qué divina es! ¡Bravo, si tienes un beso! Ori, ¿vas a cantar esta noche? Bueno, muy bien. Divino. Gracias, Pablito Vitray, que está haciendo todo. ¡Ahí va! Te digo, una maravilla. ¡Gracias, Ori! Divina. A ver, el anillo, Oriana. Mostaros el anillo, Ori. Divina. Oriana, unas palabras. ¡Uy, qué buen beso! ¿Cómo fue la ceremonia, chicos? Bueno. Es un vestido... ¿Usted lo ve? La verdad es que se lo ve. ¡Es un vestido! ¡Es un vestido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está hablando! ¡Un minuto, está hablando! ¡Pablo! Chicos, está hablando. A ver, están hablando, están hablando los novios. ¡Paulo, lo que dice es que quiero salir a saludar para hacer con la gente que vino a acompañar! ¡Muy bien, nos acaba de agradecer! ¡Oriana, estás divina! ¡Chau, nena! ¿Vas a cantar, Oriana, esta noche, no cantar?